¡Ay, qué bonita sintonía! De verdad, que me encanta. Esto es como si llegara... Bueno, como si llegara Alfonarán. Bienvenido de nuevo. Para los que acaban de incorporarse a la sección de Todo Retro, hoy dedicada a los relojes. Claro que sí. ¿Qué hora es? La hora 103, ¿no? No hablamos también de esas publicidades, pero tiene que ver un poco y el tema, porque los anuncios, las cosas tan bonitas, ¿no? Bueno, relojes. Tenemos aquí encima de la mesa, relojes. He traído un poquito el muestrario, a ver si lo vemos ahí, compañeros. Un poquito más inclinado. Por ejemplo, estos son relojes de colección que tengo yo en casita. Te voy a enseñar, antes de meterme en materia, esta monada, porque este fue mi primer reloj que me lo regalaron en mi cumpleaños, cuando yo cumplí 8 años, el Flick Flag mítico, y siempre le he tenido guardado. Así que, gracias, que me ha traído suerte. ¿Qué guarda todo? Bueno, todo lo que se puede guardar. El que guarda, allá. El que guarda, allá. Exacto. Pero bueno, pues hoy vamos a hablar de bonitos relojes, de la historia de los relojes, y sobre todo les van a sonar muchos de los anuncios que vamos a ver. Y esta sección se la voy a dedicar, con tu permiso, a mi tío Víctor Lago, que le flipan los relojes, es el más filántropo de los relojes que conozco, y sobre todo, que seguro que le suenan algunos. Así que, va por Tirnanín. La importancia de unos movimientos, de un equilibrio armónico, nos hacen pensar en la belleza de lo perfecto, casi de lo imposible. ¡Casi perfecto! Cami, reloj suizo deportivo y perfecto. Cami en más de 100 países, ahora en España. La belleza de unos movimientos, elegantemente femeninos. Cami, reloj Cami. Orient. 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 Reloj Orient. 150 modelos para señora y caballero a precio japonés. Los japoneses también, ¿eh? Aprende japonés, eh. Aprende japonés, wow. Bueno, pues hacemos una breve historia de los relojes. Por favor. Me encantaría poner esto, que está muy de moda ahora mismo, con la peli de Indiana Jones, el mecanismo de Anticitera, queridos amigos. Aquí lo tenemos. Bueno, este es el primer ordenador mecánico, como tal, conocido de la historia. Esto lo hacen los griegos, atención, hacia el año 150-100 a.C., por científicos griegos, para conocer la posición astronómica, para conocer también los eclipses, para datar las fechas de los juegos griegos y demás, y a través de unos engranajes de bronce, bueno, pues hasta nuestros días, se encuentra en un hundimiento de un barco en el siglo XX, la gente flipa, alucina, y es que, ojito, porque cuidó con los científicos griegos la de cosas que hacían. Sí, bueno, es que eran unos sabios. No sabemos, se perdió mucho en la Edad Media, por lo que lo hemos recuperado. Eso, poquito a poco. Y seguimos. Bueno, nos vamos ya hasta los que conocemos siempre. Reloj de agua, reloj de sol, bueno, pues sí, tenemos reloj de agua. En este caso, tiene un nombre muy bonito que se llama clepsida. Este reloj lo construyeron los babilonios, allá por 1400 a.C., entonces, según va cayendo el agua, va marcando un periodo de tiempo, y así van orientándose un poquito en qué momento se hallan del día. Luego nos vamos ya con el reloj, el típico, el reloj de sol. Bueno, pues ahí tenemos el gnomón, que es esa especie de aguja que con la sombra del sol que nos da, pues nos va marcando un poquito lo que es la hora como tal. Esto es de 1500 a.C. y como no había mucho sol, pues en Egipto se inventó el reloj de sol, como no podía ser de otra manera. En Noruega no. No, no, no era Noruega ni Finlandia, iba a decir también. Bueno, seguimos, ya hay una gran revolución, pero nos tenemos que ir hasta el año 1300, 1400. ¡Uy, qué salto! Un tremendo salto, el de tipo foliot, que era el reloj de pesas como tal. Se inventa el reloj de pesas con un sistema poco preciso, pero que empezó diciendo, vamos a estructurar un poquito lo que es la vida de la gente y ya tenemos unas agujas para orientarnos cómo va todo esto. Pasito a pasito, ¿eh? Un mecanismo de pesas se va haciendo. Y luego ya nos vamos al reloj de Wallingford. Bueno, atención, ahí lo tenemos, amigos, la réplica que se conserva. Este monje y matemático inglés creó este superinvento hacia el año 1327, 1336, donde, atención, en un reloj astronómico preciso que te marcaba las horas, los minutos, las mareas, cuándo había sol, cuándo había luna, qué tipo de sol y de luna. Este artefacto. Este hombre. 1300. 1300. ¡Alucinante! Así que, bueno, la historia del reloj, como es muy compleja, pues metemos más anuncios para desengrasar. Dentro de vídeo. Estos son los mejores amigos del hombre. Están en sus manos. Su pura sangre. Sus fieros leales. Y su puro y fiel. Dubara Cuastar. Dubara Cuastar. Reloj perfecto. Reloj festina. Reloj festina. Reloj festina. Es mi reloj. Reloj festina. Es tu reloj. Reloj festina. Es su reloj. Es un reloj sin igual. La hora F. La hora F. Es la hora del reloj. Es la hora del reloj. Don Gua. Qué estupendo. A mí es que me chiflan estos anuncios. Es que a mí me mola muchísimo. ¿Cuántas veces nos han acompañado nuestros relojes? En modo despertador, qué asco les tenemos. Pero qué cariño en el fondo. Yo tengo un reo despertador. Cada mañana. Seguimos con la historia. A ver, atención, el reloj de los más antiguos que se conserva en España es el reloj de la Catedral de Barcelona. Ahí le tenemos desmontadito. Este reloj estuvo en uso de 1577 a 1864, construido por los relojeros flamencos Simón Nicolao y Climent Ossen. Bueno, pues estuvo allí, funcionando maravillosamente bien. ¿200 años? A golpe de campana, clon, 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 se marcaban las horas del mercado, la apertura de la muralla, etc. Bueno, un relojón del copón que queda ahí en el museo de la historia de la ciudad que tienen ahí en Barcelona. Seguimos avanzando porque nos vamos hasta, en este caso, 1647, donde Christian Hagens crea el péndulo. Bueno, hasta entonces, en relojes imprecisos se crea el péndulo a través de las investigaciones de Galileo y crea una oscilación, cuanto más largo depende el periodo, para que todos los relojes antiguos de pesas puedan tener más precisión. Es esta pequeña gran revolución primero con todo aquello. Nos vamos ya hasta cuando se crea el reloj de bolsillo. Pedro Bell. Bueno, eso se llama un huevo de Nuremberg. A ver, realmente dicen que fue Peter Henlen el que creó el reloj de bolsillo como tal, que era cerrajero y relojero, pero sí que es verdad que este hombre, Pedro Bell, creó este tipo de objetos que eran muy codiciados, muy bonitos, muy artesanos, donde ya era un objeto de distinción tener ese huevo de Nuremberg para mirar la hora. Después de esto del siglo XVI, nos vamos hasta ya 1810 casi, casi, Abraham Luis Perlet. Este hombre diseña el reloj automático, el primer diseño de movimiento solo, en 1800, 1700 y pico ya lo diseña, y coge uno de ellos y se le da a otro Abraham Luis Breguet, en este caso, donde se crea este hombre en 1810 el primer reloj de pulsera como regalo y encargo a la reina de Nápoles. Alucinante, es muy modernita la historia de los relojes, nos pensamos que tienen cientos de años, pero realmente 200 y pico como mucho. Así que bueno, yo me pondría un reloj de este señor, evidentemente, sin dudarlo, pero creo que está muy caro. Sería una joya. Sería una joya de la corona. Así que para conocer marcas que ya no suenan más, si quieres recordamos historias de anuncios más cercanos al tiempo. ¡Clan, clan! Casio, watchers that do more than keep time, they keep you ahead of your time. Yo soy Flick, yo soy Flack, somos dos en un reloj. Tu reloj. Increíble. Tu reloj y el de muchos niños. Flick, Flack, el de muchos niños que aprendimos a contar las horas con los Flick, Flack. Luego tenemos aquí, de la casa Seiko, evidentemente, anuncios muy antiguos donde Seiko tiene un apunte muy chulo, ahora le vamos a decir, si queréis avanzamos compañeros. Y seguimos con que en 1920, Warren Morrison y JW Horton construyen el primer reloj de cuarzo. Empiezan a inventar un mecanismo que es que el cuarzo vibra, ¿vale? Y entonces mantiene el funcionamiento del reloj. ¿Cómo saca esa vibración de un campo magnético creado por las pilas que les ponemos? Bueno, pues gran revolución. Pero hasta muchos años después no saldrían. Ahí tenemos a estos dos grandes inventores. Luego también hay que nombrar a John Harbour, el primer inventor que hace el automático de pulsera. Ahí tenemos su reloj, en este caso, 1923. El primer automático de pulsera como tal. Y luego ya nos vamos a algo muy curioso. En 1948, el primer reloj atómico creado por Williard Frank Libby. Impresionante. Los más precisos que hay en la historia, los relojes atómicos. Ya tenemos que dar el salto hasta que el reloj digital, que es inventado en 1956 por el búlgaro Petar Petrov, también científico de la NASA, crea el digital. Y en 1971, bajo la marca Pulsar de Hamilton, sacan este. Esto es una reedición, primer reloj digital. Nos vamos ya al primer reloj de pulsera de cuarzo, que es Seiko, en 1969. Este no, este tal. Ahí le tenemos, que es el primer reloj de cuarzo como tal. Ahí le vemos el tema de... Porque eran las Olimpiadas de Tokio. Y entonces se saca allí con todo aquello, las Olimpiadas de Tokio del 64. Y luego ya nos vamos a ver varias imágenes que tenemos, si queréis compañeros, pues vamos viendo los relojes que hay, pues tipo Casio, vamos poniéndolos porque nos van a sonar. Sí, sí, y que luego algunos de ellos se han reeditado. Claro, hay reediciones, fíjate qué bonitos. Longines, tenemos diferentes marcas, Duarte, todas estas marcas que nos suenan desde casa, porque el reloj como tal, que tanto se ha abandonado en detrimento del móvil, siempre es nuestro objeto de distinción. Yo nunca he dejado de usar reloj. Yo tampoco. Porque es tan chulo. Es que para mí es un adorno fundamental. El cinto, el reloj, la americana, cómo vas conjuntado, pues un poquito nos da esa certina. Que te viste. El Rolex, son marcas fantásticas. Maravilloso. Se aceptan Rolex, ¿eh? Sí, sí, se aceptan. Se aceptan Rolex de todo tipo. Bueno, estaremos fin y ten. Sin dudarlo. Maravillosa la historia del reloj, queridos amigos. Maravillosa la historia del reloj, efectivamente. Hay que llevar reloj, porque es un sello cada uno y que le quiera dar. Querido Alfon, nos vemos la próxima semana con más temas a desarrollar. ¿Sabes ya de qué? Sí, sí, tengo ahí algo delicioso. ¿A ustedes les gustan los bollitos retro? Me suena a comida. Me suena a comida. Sí, otra cata. Alfon Arran, todo retro. Alfon Arran, todo retro.